Ahora lo que vamos a tener que hacer es modificar nuestras acciones. Porque si recuerdan nuestras acciones simplemente trabajaban con un ideal para lo que sería el login desde un servicio común. Recordemos que Firebase tiene su propio sistema. Entonces teníamos a user que estaba en una interfaz en otro lugar. Por lo tanto vamos a modificar esto y vamos a hacer un import directamente de user. Y este import va a ser directamente de nuestro model. Entonces ya tenemos ahí models y tenemos user. Lo siguiente sería modificar un poco como sería nuestro sistema de constantes, de que vamos, o sea que acciones queremos. Entonces lo que voy a hacer es directamente borrar todas, como voy a borrar todas las funciones que vienen para abajo. Vamos a reescribir directamente todo esto. Y las acciones van a ser getUser que va a ser un auth de getUser. Bien, voy a duplicar cada una de estas. Son comas, ahora sí. Y lo que vamos a crear es directamente las otras funcionalidades que necesitamos. Entonces tenemos getUser, después tenemos el método authenticate. Authenticate y le vamos a decir que auténtico. Authenticate. Luego de eso vamos a decirle not, o sea si está autenticado, si no está autenticado. Vamos a hacer un copy and paste para hacerlo un poquito más rápido. Después vamos a decirle que va a ser un google login, un logout. Y por último me estaría faltando el auth error, por si tenemos algún error. Entonces lo que vamos a hacer directamente es ir copiando un poco todo. Authenticate not authenticate. Esto sería un google login attempt. Lo que quiere decir acá es que vamos a estar esperando que se haga el login con google. Porque si no lo recuerdan, levanto una pantalla. Y esa pantalla que levanta es la que estamos esperando que nos dé una devolución. Logout. Y por último error. Una vez que tenemos todo esto, lo que nos queda de hacer es crear cada una de las clases sobre lo que estamos generando acá. Entonces vamos a crear directamente export class, get user. Esto es como lo mismo de siempre, implement action. Y una vez que estamos acá, le vamos a decir que es un read only del type auth action type.get user. Con un constructor que tiene un public payload opcional del tipo n. Entonces de esta forma ya tenemos nuestro primer funcionamiento. Así vamos a hacerlo con cada uno de estos y vamos a exportarlos.